Bienvenido a Semillas. Hoy vamos a hablar de las divisiones dentro de la Iglesia. La Palabra de Dios dice en la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 18. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. En ocasiones pueden abusar de nuestra buena fe, porque pensamos que todo lo que se habla de Dios es bueno y todo el que habla de la Palabra de Dios tiene buenas intenciones. Sin embargo la Palabra de Dios nos advierte que debemos cuidarnos de no ser seducidos por los falsos profetas.